Nos ha inquietado a muchos, a todos, por aquello de entre que si se aprueba, que no se aprueba, que cómo se defiende, cuánto se defiende, y todo este debate enorme y complicado acerca de la protección a la vida. Para el Partido Verde Ecologista, para nuestra línea política, nuestra convicción, para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en esta legislatura, nos queda por demás de claro, por demás de claro, que uno de nuestros principios rectores es la defensa de la madre. Y nosotros sí, fuerte y querido, en lo corto y en lo amplio, públicamente lo hemos compartido con toda la ciudadanía, en todo momento, estamos a favor de la vida. Resulta que en el ámbito electoral, que esto no nos debe detener y en lo personal, estoy plenamente convencido de esa aberración de muchas voces, de actores, cuando dicen que en el plano electoral, en los tiempos electorales, no se deben hacer tantas cosas, por Dios, como si los procesos electorales tuviesen que regir la vida de las instituciones y del trabajo de las instituciones. Hoy, nada menos que compartimos una reunión de trabajo con miembros del ejército mexicano, para mí causó una sorpresa escucharles decir que no pueden hacer distintas actividades que por naturaleza competen al ejército por la veda del periodo electoral. Háganme ustedes el favor. Ahora resulta que todos nos andamos asustando con el petate del muerto, cuando el asunto electoral es solamente un periodo que tiene objetivos muy claros de elegir a nuestras nuevas autoridades y párenle de contar, pero no. Hoy todo se politiza o se mediatiza o se populariza de forma que lo electoral rige la vida de los ciudadanos o de un Estado. Y en lo electoral, precisamente, es donde en las construcciones de las propuestas de partidos, de las coaliciones de partidos que están contendiendo hoy en el proceso electoral local, es donde por un lado los ciudadanos han escuchado inquietudes, manifestaciones a favor del aborto, que incluso existen testimonios promovidos y consolidados ya en otros estados de la República como el Distrito Federal. Entonces, por un lado, escuchan discursos y posiciones reitero a favor del aborto y por el otro lado, la parte del rechazo al aborto o la protección de la vida. El nuevo debate en el que siempre hemos estado desde siempre. Ese es ahí uno de los puntos de confusión que la ciudadanía tiene. Habrá que ser entonces muy cuidadosos, muy coherentes con nuestras propuestas, muy coherentes con nuestras pretensiones de gobernar o de poder, que sería algo penoso, para decirle a la ciudadanía exactamente que unos están a favor del aborto en distintos alcances de su situación de vida y de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, y otros están en contra del aborto. Para que quede muy claro que por naturaleza misma, una y otra posición son contrarias y que con esto no se pretenda engañar a los electores hablando de procesos electorales. Eso sí es una falta de respeto, eso sí es un abuso de la confianza que los electores quieren encontrar, de la esperanza que los electores quieren encontrar en el catálogo de propuestas que están recibiendo de candidatos, de partidos o de coaliciones. Finalmente, y les comparto esta experiencia, esta anécdota, recientemente en una discusión en una estación de radio con compañeros de los medios, siempre van por la tangente de que si todos los temas que maneja el legislativo son por el interés electoral. Y contesté que entonces qué tendríamos que hacer los diputados, irnos de vacaciones, suspender nuestras sesiones, suspender nuestra actividad legislativa en cuanto a la presentación de iniciativas, porque ahora resulta que todo era electoral o electorero. La legislatura es una de las instituciones, el Congreso del Estado, el poder legislativo, que con o sin proceso electoral tiene que cumplir con su labor y sus responsabilidades. Reiteramos nuestro respeto como bancada y como legislatura al proceso electoral mismo y al órgano electoral que está haciendo un esfuerzo importante porque tengamos una elección ejemplar, pero no podemos detener los avances de nuestro Estado, los avances de la resolución de las inquietudes y problemas que tiene la población, solo porque en tiempos electorales no podemos decirlo o menos hacerlo. Esa es la posición y creo que mientras la transparencia en el discurso, en los hechos, en las propuestas, sea tal para la ciudadanía, podremos abordar y discutir y debatir cualquier tema que sea necesario. Es cuanto, compañeros diputados.